8 de la mañana, 7 en Canarias, escuchan, es la mañana de Federico, saludos cordiales y se incorporan a esta hora con nosotros, es jueves 31 de agosto de 2023, día en el que algunos empiezan a regresar de sus vacaciones, otros se van, también es verdad, sea como sea, precaución ahí fuera en la carretera, ya lo saben. Hoy tenemos por delante un día de cielos despejados, con algún chubasco aislado en puntos del Pirineo catalán y por lo demás, pues nada más, a partir de mañana eso sí, empezarán a llegar las lluvias y el descenso de las temperaturas, que de momento en el día de hoy pues siguen siendo bastante agradables, bastante apacibles, 16 grados ahora mismo en la capital, camino de los 31, la máxima nacional, en este caso menos agradable, Badajoz con 36, la mínima en Soria con 8. Bueno, pues no hubo sorpresa en las gaunas, la reunión entre Alberto Núñez Fijó y Pedro Sánchez concluyó sin acuerdo, la cita duró apenas una hora, un tiempo tasado antes de empezar, inaudito, lo nunca visto, porque Pedro Sánchez minutos antes había convocado a las 11 la reunión de la Ejecutiva en la calle Ferraz, está feo, en fin, antes de reunirte con alguien, decirle que ya te tienes que ir a los pocos minutos, un desplante más, para menospreciar en este caso al ganador de las elecciones en las formas y en el fondo, porque apenas tardó unos segundos en rechazar esa oferta de la que venimos hablando en las últimas horas, que le trasladó el Partido Popular, una oferta curiosa, novedosa, tanto excéntrica, si ustedes quieren denominarlo así. Esa oferta consistía en permitir que el Partido Popular gobernara al menos dos años, incluyendo en el Ejecutivo a figuras independientes ajenas al Partido Popular, para desarrollar junto al Partido Socialista y otras fuerzas constitucionalistas, así lo presentaban, seis grandes pactos de Estado. Reeditar los pactos de la Moncloa de 1977, tanto es así que en la portada de ese documento vemos una fotografía de los que hicieron posible aquellos acuerdos. Pedro Sánchez, ya digo, lo desdeñó rápidamente, ni siquiera lo consultó ese acuerdo con la dirección de su partido y el propio Alberto Núñez Fijo anunció la negativa del presidente de Gobierno en funciones al término de ese encuentro. He ofrecido acuerdos y pactos, he ofrecido pactos y acuerdos, y de momento me he encontrado con el no es no. Digo de momento, porque desde luego yo no voy a cejar en el empeño de seguir ofreciendo acuerdos y pactos, pactos y acuerdos. Hoy el editorial del diario El Mundo sintetiza bastante bien lo ocurrido en esa reunión. Se titula así, dice, Feijó ofrece unos pactos de la Moncloa y Sánchez elige el tinel. Claro, a partir de ahí la pregunta que yo me hago es la siguiente, ¿cómo es compatible pretender negociar unos pactos de la Moncloa con quien está impulsando el pacto del tinel, o la reedición en este caso del pacto del tinel? Porque Sánchez no estableció un cordón sanitario al Partido Popular y Vox ayer. Es más, fíjense lo que dijo hace tan solo una semana Alberto Núñez Fijo. Me consta que desde el Partido Socialista se está pretendiendo hacer como si los más de 8 millones de españoles que hicieron al PP el partido más votado y los más de 11 millones de españoles votantes del Partido Popular, de Vox, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro, que esto no exista. Pero es que si vamos más lejos, aunque no demasiado lejos, el pasado 19 de junio van a escuchar lo que decía Alberto Núñez Fijo en torno a un hipotético pacto con el Partido Socialista, pero nunca jamás con Pedro Sánchez. Comprenderán ustedes que con este Partido Socialista los pactos de Estado y facilitar las investiduras pues sea muy escéptico al respecto. Ahora bien, ahora bien, si el Partido Socialista cambia de secretario general, sería posible. Con este secretario general, con sus actos, con su biografía política, entiendo que no es posible. No es posible. Esto decía el 19 de junio de 2023 de este año. Ahora, sin embargo, le ofrece no uno, sino seis pactos de Estado a Pedro Sánchez. Hoy algunos columnistas señalan que Alberto Núñez Fijo por fin comprueba que el Sanchismo es el Partido Socialista, que no existe Pedro Sánchez y, por otro lado, el PSOE. Muchos bandazos que culminan con el famoso voy a derogar el Sanchismo. Cuando basas en eso tu campaña y ahora interpelas a Pedro Sánchez para derogar juntos de la mano ese Sanchismo, estás poniendo el pecho para que te lo hundan. Y a eso se dedicó ayer Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva. Lo que se ve muy claro con esta propuesta de dos años y es que el señor Fijo no está trabajando, pensando en su país. El señor Fijo no está pensando en la estabilidad de su país. El señor Fijo está pensando en cómo salvar su pellejo. Para poder plantear seis pactos, seis acuerdos, debes empezar por cumplir el más básico, el más sagrado, que es la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No es suficiente hablar de la Constitución. Hay que cumplirla. Es que hemos pasado de querer derogar el Sanchismo a rogar al Sanchismo. Solo le faltó contar un chiste al final de la intervención. Se le escapaba incluso una sonrisa. En fin, no es desde luego para menos. Para minimizar estas críticas, sobre todo las centradas, porque es lo que le está interesando ahora también al Partido Socialista, o sea, esas críticas en el liderazgo de Alberto Núñez Fijo, azuzar la idea de que las figuras emergentes dentro del Partido Popular podrían poner en duda ese liderazgo, el presidente de los populares y candidato a la investidura recibía este miércoles el apoyo unánime a esa oferta de algunos de sus varones. Creo que es una propuesta, como digo, generosa, es valiente, y al mismo tiempo, porque nunca se había hecho una propuesta de esta naturaleza, y creo que es oportuna, dadas las necesidades que tiene nuestro país. Creo que si el Partido Socialista quiere volver a ser un partido de Estado, creo que si el Partido Socialista quiere pensar en grande, si quiere pensar en el interés general de los españoles, creo que sería muy importante que reflexionara y se tomara en serio esta oferta que hoy le ha hecho el señor Fijo. El mandato que ha recibido Alberto Núñez Fijo por parte del jefe del Estado le obliga a dialogar, a encontrarse, a hablar con todas las fuerzas políticas. Algo absolutamente lógico es que se ha dicho que estoy seguro de que tiene el apoyo de muchísima gente en Galicia, no me cabe ninguna duda, y seguro que también en España. Moreno Bonilla, Mañueco, Alfonso Rueda, y también Isabel Díaz Ayuso, que se pronunciaba en este caso a través de Twitter. Va a ser interesante, por cierto, lo que tenga que decir esta tarde, en la apertura del curso político en Madrid, en ese acto al que acude junto Alberto Núñez Fijo. A partir de aquí, el candidato continuará su ronda de contactos, citando a los partidos, entiendo, de mayor a menor representación. Lo digo porque hoy hay titulares que arrojan dudas al respecto. Vamos a ver si podemos salir de dudas ahora en unos segundos. Pero ya digo, en principio, ahora sería el turno de Vox y Sumar. Y en paralelo va a conversar con los presidentes autonómicos. Ya lo hizo ayer con Urcullu, conversación de 30 minutos que sirvió de poco, más allá de constatar que el PNV no está por la labor de facilitar esa investidura. Vamos a comentar todo esto y a intentar salir de dudas con nuestra compañera de Libertad Digital, Maite Lureiro, ya saben que ella cubre la información del Partido Popular para esta casa. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Dani. Bueno, ¿cómo se han tomado en Génova la reunión con Sánchez? Yo entiendo que daban por hecho el no, pero ¿han molestado las formas? ¿Se han sentido, podríamos decir, humillados? Bueno, no sé si hasta tal punto de humillados. Interpretarán que habrán retratado una vez más a Pedro Sánchez, pero el propio líder del Partido Popular, ya en la rueda de prensa, manifestaba su desconcierto como mínimo o su malestar, por el hecho simplemente de que mientras estaban reunidos ya el propio Partido Socialista filtrara la petición que le iba a realizar Pedro Sánchez al líder del PP, en este caso la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Solamente ese detalle, porque como tú dices, toda la reunión estuvo envuelta en malos gestos por parte del Partido Socialista, que convocaba, como comentabas, la Ejecutiva apenas unos minutos antes de ese encuentro, ya con hora fijada, a las 11 de la mañana, y después, no solamente contento con ello, durante el encuentro filtraba ese documento sobre el Consejo General del Poder Judicial, que le iban a reclamar en su renovación al líder del Partido Popular, y posteriormente ni siquiera comparecía en Ferraz, en la sede del PSOE, el propio Pedro Sánchez, para dar cuenta de ese encuentro, sino que rebajaban el nivel de la cita, sacando a Pilara de alegría para comparecer ante los medios de comunicación. Es decir, que todo malas formas y malos gestos por parte del Partido Socialista, que bueno, es evidente que no han caído bien en el Partido Popular. Imagino que por novedosa te llamó también a ti la atención esa oferta, de al menos dos años de legislatura y seis pactos de Estado, hay que decir que se ha llevado en secreto. No sé si incluso se ha fragado en las últimas horas a tenor de algún titular que leemos hoy en los medios. Pienso, por ejemplo, en el que publica Voz Populi, hagamos una cosa híbrida, este es el entrecomillado que parte en este caso de Génova. Pero en cualquier caso, ¿había Maite un convencimiento real o solo buscaban poner por escrito una fórmula para retratar a Pedro Sánchez en el futuro, si finalmente es presidente gracias a Puigdemont? Bueno, convencimiento real en el contenido del documento. No, ningún tipo de esperanza en que Pedro Sánchez pudiera aceptarlo. Parecía un poco, ¿no? Recordaba esa escena que pudimos ver en el debate, en el cara a cara que tuvieron, que protagonizaron ambos cuando se fijó constantemente el documento, para decirle que se comprometía a hacerle presidente si era la lista más votada y a cambio que se comprometiera él a lo mismo. Bueno, pues era un poco una forma, ¿no?, de dejar en evidencia una vez más que el Partido Socialista podría optar por otra vía que no sea la de entregarse directamente a los grupos independentistas, de dejar patente una vez más, una vez arrancada ya la legislatura, que Pedro Sánchez no quiere en ningún caso oír hablar siquiera del Partido Popular y que, bueno, pues por cortesía, digamos, prácticamente había aceptado ese encuentro con Alberto Núñez y Juan, lo cual es ya de por sí inaudito, ¿no?, que en democracia los dos principales partidos no sean capaces ni de reunirse más allá de una hora, porque el encuentro ni siquiera se prolongó, teniendo en cuenta todo el escenario, las fotografías y demás, pues ni siquiera duró una hora. Pero, bueno, ahí quedó, ¿no?, el documento sí que es cierto que es llamativo, sobre todo el hecho de que se ofrezcan dos años para gobernar, pero yo creo que la intención era demostrar que Alberto Núñez y Juan no tiene en ningún caso intenciones de aferrarse en el poder, sino que su voluntad verdadera es llevar a cabo esas reformas, que es lo que realmente a él le interesa, y si para eso simplemente tiene dos años, bueno, pues bienvenido sea, lo cual, bueno, era en parte un poco utopía, pensar que pudiera el PSOE aceptar aquello, pero había que intentarlo, es lo que dicen en el Partido Popular. Ayer en el turno de preguntas, le preguntaron por ello a Feijo, pero no contestó, a ver si luego a las nubicuertas que vamos a hablar con Juan Bravo tenemos más suerte. ¿Tú crees que esa oferta se va a mantener, pero en este caso en una hipotética investidura de Sánchez, precisamente para que no dependa de sus socios? A cambio de, dices, en este caso renunciar al PP, ¿no?, a liderar. Exactamente, la misma oferta, pero en este caso con Pedro Sánchez liderando ese gobierno. No, no lo creo. Vamos, sería un giro de guión inesperado, y bueno, quizá en el último momento a la desesperada, pero lo dudo mucho, es que además hay que tener en cuenta, ya al margen de los factores políticos y demás, también la propia sintonía personal entre los líderes, es algo yo creo que importante a la hora también de negociar, es cierto que priman otras cosas, evidentemente, los intereses ciudadanos, política y lo que está ocurriendo en España, pero es que hay una falta de sintonía muy evidente entre ambos líderes, entre Alberto Núñez Fijó y Pedro Sánchez, ya lo hemos visto también en otras ocasiones, pero es que ayer quedó, yo creo que más evidente, más malmario que nunca, y es algo difícil que el Partido Popular en este caso renuncie directamente a asumir el liderazgo de un gobierno y entregárselo a Pedro Sánchez, además con nulas garantías de que no acabe igualmente echándose en manos de los independentistas simplemente por afear el gesto al Partido Popular. Es una situación que nos recuerda a lo que ocurrió ya con Ciudadanos y Álvaro Rivera, pero claro, estamos hablando de que en ese caso Ciudadanos no tenía más votos que el Partido Socialista, lo cual en ese caso sí ocurre con el Partido Popular, así que sería difícil creer que pudiera realizar ese gesto. Ayer Alberto Núñez Fijó confirmó que su intención era reunirse con Santiago Abascal y con Yolanda Díaz, no me quedó claro, aunque todo parece indicar que sí, que será de manera presencial, que no lo va a delegar en otra figura del Partido Popular, pero hoy, por ejemplo, leemos en este caso en el Confidencial, que abre portada con el siguiente titular, Feijó posterga la reunión con Abascal y valora citarse antes con otros partidos, ¿te consta que podría relegar esa cita y citar antes a otras formaciones? Bueno, a mí no me consta que ese sea el plan y que el orden, digamos, sea aleatorio, porque en este caso, si no se tiene en cuenta la composición parlamentaria y el peso de cada uno de los grupos en función de las elecciones generales, es decir, que Vox es la tercera fuerza y sumar la cuarta, bueno, pues simplemente sería un orden aleatorio que podría elegir el Partido Popular, pero a mí no me consta que sea esa la intención de Alberto Núñez Fijó. Pero sí que es cierto que, bueno, antes de ese encuentro ya estamos viendo, como ocurrió ayer por la tarde, que está llevando a cabo contactos de forma paralela, sin orden de momento, simplemente hablando con el endacarínigo Urcullo, en una conversación que simplemente resumió el propio Alberto Núñez Fijó en un tuit, diciendo que habían conversado y lo manifestaba de manera optimista, pero bueno, es cierto que no dejaba ninguna pista sobre que pudiera cambiar, ni mucho menos de opinión, el Partido Nacionalista Vasco sobre la investidura. Es decir, que en paralelo a esos encuentros personales que puedan tener lugar, sí que se llevarán a cabo contactos, que pueden ser antes o después, evidentemente, del encuentro con Santiago Abascal. Por último, Maite, dime, dime. No, simplemente, a tenor del último discurso que escuchamos de Fijó, refiriéndose a Vox, se entiende que en el Partido Popular deberían dar ya esa etapa, ¿no?, por superada, de si hacerse fotografías, ¿no?, acercarse o no, tender la mano o no a Vox, en este caso. Pues hablando precisamente de Vox, ya con esto termino, no sé si has tenido ocasión de leer la información que publica Fernando Lázaro en El Mundo. Apunta que el Partido Popular y Vox estarían ultimando un pacto para desbloquear el gobierno en Murcia, un pacto para gobernar en coalición ambos partidos. De hecho, vinculan precisamente el silencio de Abascal respecto a esa oferta de Fijó a Sánchez para no enturbiar de algún modo esas negociaciones. ¿Podría haber acuerdo en las próximas horas? Pues sí, podría haber acuerdo. Es cierto que ninguno de los dos partidos quiere ir a una repetición electoral, que la situación allí en la región está bastante encallada. Pues volvemos a hablar de lo mismo, de la relación personal y de la condición humana en este caso, que dificulta mucho que pueda haber un acuerdo en la comunidad. Bueno, porque en Vox interpretan que López Mirás les ha despreciado durante toda la legislatura llegando a pactar con transfugas, dicen ellos, del partido para seguir gobernando, sin tener en cuenta que le apoyaron de forma prácticamente gratuita para que pudiera ser presidente del gobierno. Así que no es de extrañar que las negociaciones que de forma habitual se pilotan y se dirigen, en el caso sobre todo de Vox desde Madrid, en el caso del Partido Popular siempre se dice que se deja autonomía a los varones regionales, es lo que ha venido desde Nieto, Alberto Núñez y Joao, pero bueno, lo que ha ocurrido en Extremadura evidencia que cierto nivel de interferencia como mínimo sí que hay, ¿no? O por lo menos de control sobre la situación para que no llegue a un punto límite. Así que en ese caso, Fernando, yo creo que se apunta bien, se pilotan ahora mismo las negociaciones desde Madrid, porque la situación en Murcia es muy complicada para poder llegar a un acuerdo. Bueno, pues estaremos pendientes de cualquier novedad. Gracias, Maite. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo. Nosotros entendemos que esta reunión de ministros de defensa es muy, muy importante por la situación que sigue habiendo en Ucrania, después de ya tanto tiempo de guerra, de esa guerra cruel. Una vez más reafirmaremos nuestro apoyo total y absoluto a Ucrania. Por lo demás, otra de las citas del día está en Toledo, en apenas unos minutos, a las ocho y media arranca la reunión de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea. Este miércoles tenía lugar la cita de los responsables de defensa, centrada en el apoyo a Ucrania, como ponían de manifiesto esas palabras de Margarita Robles, aunque con la mirada puesta en la creciente inestabilidad en África. De hecho, la jornada de hoy se va a centrar prácticamente en tratar ese flanco sur de la Unión Máxime tras el golpe de estado de los militares en Gabón, que se suma al perpetrado en Níger hace tan solo un mes. Un representante, de hecho, de la CDAO va a estar presente en esa cita y se va a debatir, entre otras cuestiones, si es conveniente mantener las misiones militares de la Unión Europea en la zona del Sahel, porque hay algunos países que empiezan a dudar de su conveniencia argumentando que acudimos para formar a sus ejércitos, por ejemplo, en la lucha contra el yihadismo o contra los grupos criminales y esos ejércitos terminan derrocando a presidentes legítimos, como ha sucedido en Gabón, donde, por cierto, no se descarta ya una misión de evacuación para los nacionales que están allí. Vamos a tratar todos estos asuntos con Enrique Navarro, que es colaborador de esta casa, analista internacional y asesor en materia de defensa en tiempos de José María Aznar. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, han pasado unas horas desde ese golpe de estado en Gabón. No sé si se sabe ya quién está detrás de ese alzamiento de los militares, si obedece también, en este caso, a esa creciente influencia de China, pero sobre todo de Rusia. Bien, no podemos aislar este golpe de estado en Gabón con el que ocurrió en Níger hace pocos días, porque estamos hablando primero de dos países que suponíamos bastante tranquilos y bastante controlados por Francia, y dos países que, además, de los pocos países africanos que votaron en contra de Rusia, condenando la invasión de Ucrania, con lo cual, diríamos, eran dos países muy occidentales que ahora parece que van a optar hacia otro lado. Yo creo, definitivamente, que en el caso de Níger la mano de Rusia es muy clara, y en el caso de Gabón, viendo las acciones de las últimas horas, diríamos, anulando todas las instituciones, con ya poniéndose un líder potente, ¿no? Porque en Guema era jefe de la Guardia Presidencial, primo de la familia Bongo, con lo cual todo da a entender que estamos también ante un golpe de estado con unas claves implicaciones políticas y estratégicas, que van más allá de las lógicas reclamaciones que se hacen un poco para autojustificarse, ¿no? Pero, sin duda, nada de esto pasa sin que haya detrás un impulsor, ¿no? Y en estos momentos tenemos claro que quien está actuando en toda la región con creciente intensidad es Rusia. Mencionabas Níger, se va a tratar la situación en este país, en la reunión que tiene lugar hoy en Toledo. ¿Tú crees que finalmente habrá intervención militar? Yo no veo a Europa ahora mismo con capacidad y menos liderada por Francia para una intervención militar en un país, digamos, que tiene una extensión y unas circunstancias muy complicadas. Yo creo que ahora mismo me parece fuera de lugar que Europa pueda pensar en una operación militar colonial, no lo veo. Yo creo que lo que veremos serán las típicas medidas de retirar tropas, evacuar, pero yo no veo a Francia ahora mismo ni a la Unión Europea liderando una operación militar, porque no estamos hablando de una operación de mantenimiento de paz, estamos hablando de desocupar de un país a un gobierno. Esto no lo ha hecho Europa en muchas décadas y Rusia tampoco se iba a quedar de brazos cruzados, con lo cual yo creo que es algo totalmente descartado. Hay que decir, Enrique, que la inestabilidad recorre el Sahel de oeste a este. Te pregunto, ¿está dándose cuenta ahora Europa de la gravedad de esta serie de movimientos en África? Pues yo todavía tengo hasta mis dudas, ¿no? Porque si analizamos un poco la evolución de los últimos tres años, si nos vamos es que tenemos problemas en Somalia, tenemos problemas en Etiopía, es que cruzamos, tenemos un problema, dos problemas que se pueden agravar en Senegal, que es otro que veáis, diríamos, muy occidental y con graves problemas internos y disturbios. Tenemos problemas, vamos a ver cómo todo esto nos afecta a Guinea, porque Guinea ecuatorial y Gabón han sido dos países que han mantenido siempre una entente muy… De hecho, hay una parte del norte de Gabón donde se habla español, quiere decir que se dan una serie de circunstancias que tenemos que ver, pero creo que seguimos sin darnos cuenta de la dimensión del problema. Estamos hablando de una zona que es como tres veces Europa, donde viven 400 millones de personas y donde cualquier movimiento de este tipo nos viaje ocasión a unos flujos migratorios. Es que además estamos hablando de una zona donde hay materias privadas fundamentales. Gabón es el segundo productor del mundo de manganeso. Quiero decir que luego, al se analizan los detalles de cada sitio, cada uno tiene su importancia geoestratégica, ¿no? No parece que sean países aislados, pequeños. Entonces, creo que todavía seguimos sin darnos cuenta de que tenemos un flanco abierto en el sur, que por lo menos para España, Francia, Italia, es realmente grave, porque no tenemos conciencia, que es el principal problema que tienen los países, cuando no tienen conciencia de las amenazas. En muchos de estos países la presencia del grupo Wagner es importante. Quería preguntarte qué futuro crees que le espera a estos mercenarios tras la muerte de Prigo. En fin, son mercenarios, su propio nombre lo indica, se venderán al mejor postor, pero ¿a quién consideras que pueden obedecer de ahora en adelante? Bueno, a ver, Wagner nunca ha sido un ejército privado del Estado ruso. Es decir, no es un grupo mercenario que se va vendiendo por ahí como Blackwater al que más le paga. Entonces, el grupo Wagner, que no fue fundado por Prigozhin, pero sí fue absorbido por Prigozhin. Entonces, no tengamos ninguna duda de que ese ha sido un arma más del Estado ruso para implantar su política. ¿Pues para qué? Pues para conseguir infiltrarse en países. Estaba infiltrado en países como República Centroafricana. Sabemos que han tenido presencia en Mozambique. Pero detrás está la mano del Estado. Con lo cual, diríamos, desaparecido Prigozhin, alguien tomará ese puesto dentro del Estado. Pero tengamos muy claro que Wagner es un instrumento de Putin para ejecutar aquellas acciones que no puede hacer, diríamos, de forma elegante o diplomática. Pero tenemos tropas de Wagner en Libia, que es otro follón enorme que cada día se complica más. Y que lo tenemos aquí a tiro de piedra. Con lo cual, yo creo que no debemos… Y ya lo dije hace tiempo, ¿no? Que Rusia buscaría abrir un frente al sur mediterráneo para quitar presión sobre Ucrania. Y los acontecimientos en Ucrania no van bien. Pues habrá que acelerar por otro sitio para distraer la tensión. Y, en cierta forma, se está ya produciendo resultados, ¿no? Porque ya hay comentarios sobre, bueno, que si hay que seguir ayudando al mismo nivel o no Ucrania, etc. Entonces, yo creo que tenemos una política de expansión clara en el Sahel, muy peligrosa para nosotros. Y, a su vez, podríamos provocar una división dentro de la Unión Europea. Sobre Ucrania te quiero preguntar ahora. Pero antes quería hacer un inciso precisamente a cuenta de lo que comentábamos, de la situación del Grupo Wagner. En este caso, saltando a Europa, tiene una presencia importante. En este caso, en Bielorrusia. Le está originando importantes quebraderos de cabeza a Polonia, intentando entrar algunos de sus miembros, en este caso, camuflados como refugiados. ¿Hasta qué punto suponen una verdadera amenaza para Europa? Bien, la amenaza para Europa es Putin. Quiero decir que luego se utilicen estos elementos. Pero, claro, debemos ser muy conscientes de la forma que tienen de operar. Estamos hablando de un país que utiliza mecanismos que no conocíamos desde la época de Hitler y las SS, ¿no? Con operaciones de bandera falsa, intentando generar tensión, intentando generar disturbios. Entonces, claro, está claro que para Rusia ahora mismo, vuelvo a decir, la situación en Ucrania no es buena y necesita abrir otros frentes. Y tanto Polonia como los Estados Bálticos son objetivos. No debemos desechar la posibilidad de que estos movimientos se vayan a intensificar y que seguramente a estas alturas Wagner o lo que quede de Wagner ya ha sido, diríamos, recolocado dentro de la propia estructura de Putin. En la medida en la cual Putin, esa es la duda que tenemos, sea capaz de controlar todos estos aparatos, ¿no? Pero parece que en principio Putin ha demostrado que está muy por encima incluso de Prigodsi, ¿no? No nos ha costado mucho eliminarlo, con lo cual es la manera que hay en Rusia de ejercitar el autoritarismo, ¿no? Que es demostrar que es el más, iba a decir más animal, que es más ambicioso y más fuerte que los demás. Y en ese sentido Putin creo que lo está demostrando. En relación a Ucrania, dos preguntas muy rápidas, Enrique. La contraofensiva empezó hace unos meses, la información es escasa, al menos la información que se hace pública, ¿está resultando menos exitosa de lo que se esperaba esa contraofensiva? Yo creo que se generaron muchas expectativas por parte de Ucrania, quizá para empujar a Occidente a que entregaran los carros de combate. Una contraofensiva sin fuerza aérea es muy complicada, muy complicada porque sin apoyo aéreo, y segundo porque Rusia realmente estableció hace un año y medio una guerra de pincheras. O sea, hay un frente muy sólido y si vemos toda la historia reciente de las grandes contraofensivas, se tardaron meses en romper estas líneas. Ahora, cuando se rompen las líneas, todo se precipita, ¿no? Entonces, todavía estamos en esa fase en la que la artillería ucraniana está intentando desmontar. Parece que al sur, en dirección a Togmat, ya se habría abierto una posible línea. Tenemos que ver qué pasa en los próximos días. Pero nos podemos encontrar con que sea incapaz de romper estas líneas y nos metamos en el invierno, con lo que se habría sido un fracaso sonoro. O nos encontramos con la posibilidad de que si se ha roto una línea al sur, podamos ver ocupaciones de territorio muy rápidas y que incluso pudieran llegar a Melitopol, que sería un poco el objetivo al sur ya en la costa, ¿no? Decía, ya con esto termino, decía Sorman en ABC hace unos días que Ucrania, en su opinión, necesita que los aliados le apoyen durante dos años para ganar la guerra. ¿Tú ves a Europa y, sobre todo, a Estados Unidos prestando apoyo durante tanto tiempo? Dos años. Primero tenemos que ver qué pasa en noviembre del año que viene. Por eso lo decía. Entonces, habría que ver ahí qué va a pasar en la Casa Blanca. O sea, yo creo que dos años, no es un tiempo excesivamente largo, aunque ahora no lo parezca, porque, de todas formas, la ayuda que se va a recibir en un año o dos años es la que ahora se está gestando. Bueno, para que entendamos ahora mismo todo lo que se está trabajando, entrega de FD-16, más artillería, etcétera, estamos hablando de preparar un poco el conflicto para el año que viene. No me parece descabellado, pero yo creo que va a depender mucho también de que realmente haya resultados. Y si no hay resultados palpables, yo creo que se va, de alguna forma, a congelar el escenario y volveremos a un escenario de 2014, ¿no?, de congelación de fuerzas y un poco de desgaste. Yo creo que Europa ahora mismo va a seguir apoyando a Ucrania uno o dos años. Si cambiara la situación en Estados Unidos, pues a lo mejor para entonces ya la situación debería haber cambiado y tendríamos más visibilidad, pero, claro, Ucrania sobrevive gracias a la ayuda occidental. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y si esta se debilita, no digo que desaparezca, si esta se debilita, las posibilidades de que el conflicto torne otra vez en favor de Rusia son muy altas. Enrique Navarro, gracias, como siempre, por aportar las claves de manera tan clara y concisa. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. Pues con Vanessa Vallecillo vamos a repasar rápidamente otras noticias que nos deja el día. En apenas un par de horas el Gobierno va a informar de los detalles de la EBAU. Será en una reunión con las comunidades autónomas y las universidades en la que va a desvelar si de cara al año que viene va a mantener la misma prueba o si va a haber cambios, pese a la posibilidad de activar nuevos mecanismos mientras el Gobierno siga en funciones. Hasta 50 universidades habían manifestado en los últimos días al Ejecutivo la inviabilidad de aprobar una nueva EBAU a estas alturas. Irene Montero activa el Comité de Crisis por Violencia Doméstica. La reunión tendrá lugar el próximo lunes, una decisión que se toma tras los dos últimos asesinatos registrados en las últimas horas. Por un lado el crimen de Alcira en el que un policía retirado ha asesinado a su mujer y se ha suicidado después. Y por otro lado el de Béjar en Salamanca donde otro varón asesinaba a su pareja, madre de cuatro hijos. Aún se investiga si este caso se trata de violencia doméstica. De ser así sería el sexto crimen machista en lo que va de agosto que ya suma 40 muertes. Los precios no dan tregua. El IPC ha subido este mes un 0,5%, tres décimas más hasta el 2,6%, motivado sobre todo por la subida de los carburantes. La inflación subyacente continúa siendo elevada un 6% y un ejemplo de ello lo vemos en el aceite que ya está en los 10 euros el litro y los productores advierten de que va a seguir subiendo. Una situación que ya ha obligado a algunos supermercados a colocar alarmas en las botellas. Juan Luis Avila es el responsable de COAG y lo explicaba así en declaraciones a esta casa. No puede ser que nos hayamos tirado durante mucho tiempo malvendiendo el aceite siendo un producto que netamente se exporta y al que se le saca una pulgaría muy importante y que ahora no se nos encontremos sin aceite. Le estamos demandando desde hace mucho tiempo al gobierno medidas que nos permitan enlazar unas campañas con otras y que nos permitan cubrir los costes de producción de los agricultores y ofrecer al consumidor el aceite a un precio sensato. Y hoy arranca la operación retorno de la DGT. Tráfico pone en marcha a partir de hoy un dispositivo especial ante los casi 7 millones de desplazamientos que se esperan en nuestras carreteras. Va a arrancar a las 3 de esta tarde y se va a mantener activo hasta la medianoche del domingo. Las tardes a partir de las 5 será donde se concentren más cantidad de viajeros en estos tres próximos días. Y en deportes dos citas importantes en la agenda de hoy. Ángeles Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Continúa la Vuelta Ciclista España. Hoy inicia la sexta etapa de 183,5 kilómetros que partirá de la Bay Duxo y finalizará en el pico del buitre en Jabalambre. En la quinta etapa, segundo triunfo consecutivo para Grobs que repitió victorial sprint en la llegada burriana. Hoy también a las 6 de la tarde desde Mónaco se celebrará el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Ya se conocen en qué bombos estarán los cinco equipos españoles. El Barcelona como campeón de la Liga y el Sevilla como ganador de la Europa League estarán en el primero. En el segundo estarán el Real Madrid y el Atlético. Y por último la Real Sociedad que regresa a la máxima competición europea una década después estará en el cuarto. Es la mañana. Es radio. Hay asuntos que comentar en el día de hoy. Enseguida recordamos ese teléfono a nuestros oyentes. Pero antes, un consejito para ahorrar que no viene mal. Pues sí, momento de hablar de O2 porque septiembre suele llegar con las energías renovadas y una agenda repleta de planes y asuntos pendientes que queremos mejorar. Uno de ellos suele ser revisar la factura del hogar. Pero tranquilos que O2, la compañía de fibra y móvil, lo sabe. Y por eso vienen para traerte la tranquilidad que necesitas y hacer que tu factura de teléfono no sea una preocupación más. Con la fibra simétrica 300 megas y móvil con tecnología 5G por 35 euros de O2 no tendrás de qué preocuparte. Su tarifa con precio final y sin sorpresas, la factura ni permanencia te permitirá olvidarte de qué compañía eres. ¿Quieres empezar el mes con una preocupación menos? Pues infórmate en o2online.es o en el 1551. Bueno, ya se lo saben de sobra, pero bueno, se lo vamos a recordar. ¿Dónde pueden dejar los oyentes sus opiniones? Pues sí, en el 648-9192-60 nuestros oyentes ya están opinando y todavía pueden opinar, porque hoy queremos saber sobre la propuesta de Fijo y Sánchez. ¿Qué es lo que opinan nuestros oyentes a unas sabiendas de que no le iba a aceptar? ¿Les sorprendió? Y también en otros asuntos, ahí tienen el contestador 648-9192-60, que sigan opinando. Hacemos una pausa y arranca la tertulia. Es la mañana, es radio. Gracias por ver el video.